Inicia esta presentación en representación de las organizaciones sociales de la comuna de Portomón, la unión comunal de juntas de vecinos de Meloncabí, encabezado por sus directivos. Esta mañana se realizó el desfile cívico-militar que conmemoró los 160 años de la fundación de la ciudad de Portomón. La actividad se realizó en el campo de Marte de la Costanera, donde estuvieron las principales autoridades regionales y comunales. Estamos muy conformes, muy contentos, 160 años que cumplimos con un desfile impecable. Agradezco a las Fuerzas Armadas, agradezco a los dirigentes sociales, nos acompañó un poco de lluvia, pero bueno, es para recordarnos que estamos en Portomón. Pero en definitiva, todo esto demuestra el desarrollo que ha tenido esta gran ciudad. Agradecimiento también a bomberos. Hoy día quisimos ser más inclusivos todavía, incluimos a los pueblos originarios acá arriba para dar una demostración, que estamos en conversaciones con ellos. Mostramos un poco el desarrollo de Portomón, solamente a lista, porque el resto, bueno, está para el mes de abril, lo que significa la cuenta pública. Pero en definitiva, este llamado nuevamente en paz y tranquilidad a la gente, a seguir hoy día y mañana, cierto, todo lo que viene a la Semana Portomontina, yo creo que los 160 años hoy día ha sido excelente por parte de nuestras Fuerzas Armadas y de Orden. Vuelvo a repetir, para mí es un orgullo y un honor presidir hoy día la ceremonia de aniversario 160 de la ciudad de Portomón. ¿Hay varios proyectos para este año, señor Intendente, a nivel regional? ¿Tenemos entendido, no? Sí, hay proyectos, digamos, proyectos a nivel regional. Yo soy Intendente de la Región de Los Lagos, pero también tengo que atender las necesidades de la comuna de Portomón. Es un proyecto que hay que convencer, todo lo que dijo el alcalde hoy día pasa por la anuencia y por los fondos que el gobierno regional pueda otorgar. Es parte de nuestra función, nosotros tenemos que dosificar los fondos para 30 comunas que tenemos. Los proyectos hay que ir conversando uno, pero yo creo que a veces es más vale mantener un poco la calma, no va a anunciar tanto porque, indudablemente, que esto pasa por la anuencia del gobierno regional. El municipio no tiene los fondos para hacer la cantidad de obras que hoy día se podrían hacer a un sábado, pero conversando y trabajando juntos, por supuesto que podemos avanzar, desarrollando la ciudad de Portomón. Creo que vemos que es una ciudad que está creciendo enormemente, que hay un gran desarrollo. Gracias a Dios, el nivel de empleo es bueno, y eso es muy importante, que hay empleo para la gente. Pero hay situaciones que a uno le preocupan, ciertamente. A mí me preocupa, por ejemplo, algunos aspectos del tema juvenil, grupos juveniles que están un poco marginados del progreso, que aumenta la delincuencia, la drogadicción, el alcoholismo, la violencia, y eso es negativo. Y tal vez por falta de oportunidades para ellos, o que están desintegrados. Hay un problema familiar también, que hay muchos de esos jóvenes que no tienen una familia bien constituida. Entonces, ese es un tema que hay que enfrentar fuertemente. 160 años que es una ciudad joven, pero que la encuentra en un nivel importante de su desarrollo. Un crecimiento muy sostenido ha tenido Portomón en los últimos años. Un aumento, por ende, de la población, hay mucha más gente. Este es un Portomón muy distinto, que ha evolucionado favorablemente. Sin embargo, también requiere la preocupación de las autoridades de que este crecimiento permita que la calidad de vida de la gente de Portomón se pueda mantener en un nivel aceptable. La infraestructura pública, mantener los paseos públicos, mantener que el mar sea parte de esta ciudad, incorporado. Pero, en fin, creo que hay preocupaciones que en este momento las autoridades tenemos todos que recoger. Las conclusiones que se pueden sacar son justamente la mirada de futuro. Hoy Portomón cumple 160 años, es una comuna joven, y por lo mismo requiere entrar a la madurez. Y esa madurez significa proyectos que vayan en beneficio de la ciudadanía, pero con una mirada integral. Y no solo la mirada que tiene que ver con el área específica de Portomón, sino que una mirada mucho mayor. Parte del discurso que dio el alcalde en el marco de lo que significa la conexión en conjunto con una mirada de Patagonia, con la región de Aysén, la región de Magallanes, creo que esa es la mirada y ese es el norte con el cual se debe construir. Y esperemos que nosotros como concejales, efectivamente, poder aportar siempre en pos del desarrollo de su gente, del desarrollo, en definitiva, del recurso humano de las personas, que son las que dan, en definitiva, el sustento a la comuna. La verdad es que muy contento. El nuevo consejo municipal ha asumido una responsabilidad enorme. Hay muchos temas que abordar en la ciudad, que hubo señalado en el discurso del alcalde, y en las propuestas y las solicitudes que hizo Monseñor Caro en el TREUM, que dicen en relación a los problemas que tiene la ciudad, que son problemas estructurales, muchos de ellos. Problemas grandes, problemas de tránsito y de transporte público. Y, en fin, yo creo que la ciudad y la municipalidad tienen grandes tareas que cubrir estos próximos cuatro años. Tenemos el problema del terminal de bus, un problema grave. Tenemos problemas de Alerse, de la conectividad con Alerse. Tenemos que trabajar por ella. Tenemos que trabajar por mejorar la infraestructura también en la localidad de Alerse, donde vive, es la tercera localidad más grande de la región, después de Puerto Monge y Osorno. Y no es menor, es más que muchas de las comunas que he creado hoy día, más que Puerto Bara, más que Yanquihue. En consecuencia, tenemos un trabajo grande. La ciudadanía se ha empoderado de muchos temas, en la cual hoy día nos obliga a estudiar, ¿no es cierto?, diferentes materias, y nos obliga también, ¿no es cierto?, a tener las respuestas adecuadas, ¿no es cierto?, y a los tiempos adecuados. Y en eso estamos, yo creo, concordando con cada uno de los concejales, en el sentido, digamos, de aprobar todo lo que beneficia a la ciudad. Y si tú has visto en las reuniones del Consejo Municipal, han sido consensuadas prácticamente todas las decisiones que se han tomado hasta el día de hoy. Por lo tanto, eso significa, ¿no es cierto?, que lo que significa adelanto y progreso de la ciudad, tiene una respuesta unánime del Consejo, y eso vamos a apuntar cada día. Por lo tanto, ¿no es cierto?, hemos sido receptores, muchas propuestas, y cada una de esas propuestas han sido trasladadas, ¿no es cierto?, al Consejo Municipal, y muchas de esas, ¿no es cierto?, han sido mayoritariamente aceptadas. Por lo tanto, conforme en estas pocas semanas que llevamos, ¿no es cierto?, dos meses, quince días, por lo tanto, ¿no es cierto?, orgullosos de estar hoy día celebrando un aniversario más de Puerto Montt, en la calidad de concejales. Así que aprovecho la vocación para saludar y abrazar a todas las personas que creyeron en nuestro programa, que creyeron, ¿no es cierto?, en la propuesta, ¿no es cierto?, que en lo personal yo hice a la ciudadanía, y por lo tanto, ¿no es cierto?, hoy día que es el cumpleaños de la ciudad, un gran abrazo a cada uno de las personas, ¿no es cierto?, en la cual confiaron y en la cual, ¿no es cierto?, hoy día viven en esta hermosa ciudad de Puerto Montt. Saludar a todos los vecinos de Puerto Montt, desearles un feliz aniversario en comunidad, ¿cierto?, respecto a la pregunta, yo creo, mira, que pasar de espectador a ser el protagonista de las decisiones respecto a las actividades que se realizan, es un tremendo cambio desde el punto de vista de cómo uno ve desde allá y del otro lado a la vereda. Desde el lado de acá de la vereda, estaba como todo resuelto desde el consejo anterior, con las acciones tradicionales, que hoy día se han visto. Lo que hemos conversado con los concejales, el nuevo y el nuevo consejo, darle el próximo año un sello, un sello distinto a lo que hoy hemos visto, no se trata de cambiar lo que hay hoy día, sino de imprimirle alguna identidad a cada actividad. Por ejemplo, que hemos conversado mucho el tema de la ruta de las tradiciones, respecto a que las fiestas costumbristas son muy semejantes una a la otra. Hoy día estamos planteando que cada una tenga algo distinto a la otra y se distingue por algo. Por ejemplo, que una sea, no sé, por ejemplo, la cazuela de la gallina, la cazuela de la chilote, pero que cada sector tenga un sello distinto al otro. Bueno, yo espero que el nuevo periodo alcaldicio del alcalde Gerro y Paredes tenga mucho éxito para el bien de toda la comunidad, que pueda conseguir los fondos para todas sus iniciativas que tiene en carpeta y que, bueno, en Portomón, que todos los portomontinos hoy día sentamos que es nuestro aniversario, tenemos 160 años, tenemos muchas actividades, tenemos el festival Sentado Frente al Mar, tenemos los fuegos artificiales, cosas que el municipio ha preparado para ustedes y ojalá lo disfruten y este verano sea muy bonito para todos ustedes. Ya hemos crecido mucho como ciudad, como comuna, pero siento que aún nos falta mucho, y quizás no tanto en el crecer, sino en cuidar, en generar una conciencia de una expresión sana, de cuidar lo que nos rodea, de querer lo que nos rodea, de querer nuestra ciudad. Creo que eso falta mucho.